Bueno, el robo pasó el sábado, estaba mi compañera, en el video se ve cómo viene una pareja con sus dos hijos. Había un nene que más o menos tenía unos 8 o 9 años, el cual se quedó parado más o menos en la puerta, mirando la vidrera en el cual el papá miraba y miraba, y era para darle loca al hijo de que se robe, se robó unos auriculares inalámbricos, el cual se los guarda y se va afuera el nene, mientras mi compañera atendía a la mujer, o sea, hicieron todo eso para que el nene se robe. O sea, lo feo es que es un nene chiquito, en el cual ya le van enseñando a hacer esas cosas, y bueno, es bastante feo. ¿Y en qué momento se dan cuenta de que había pasado eso? Y pasa que era el último auricular que había, entonces se ve que mi compañera empezó a ver, aparte siempre estamos atentos a la vidrera porque es algo que sí está un poco a la vista, pero el tema es que si no tenemos a la vista la gente no sabe que vendemos, en el cual se vio que faltaba, que faltaba uno, no se había vendido, y bueno, ahí se ponen a revisar las cámaras y se ve que en la tarde se habían robado los auriculares, y bueno, ahí fueron subiendo el video para que la gente vea, porque se le ve a la mujer, se le ve al nene, el hombre aunque tenía una gorra, se ve igual, entonces para que conozcan, y más que en la fiesta siempre pasa esto, así que bueno. ¿Se sabe si ya los localizaron? ¿Pudieron recuperar estos auriculares? No, no, no habíamos todavía nada, no sé si ya lo habrán localizado a la policía o algo a la gente, pero por ahora no habíamos sabido nada. ¿Se hizo la denuncia correspondiente? Sí, yo supongo que sí se hizo la denuncia, encima ya estaban las caras ahí, así que bueno.